Canal Ángeles informa Otorgada desde hace 12 años por la Fundación de Apoyo Ángeles y avalada por la Academia Nacional de Medicina de México Durante el evento, realizado en el auditorio del Hospital Ángeles Pedregal El señor Olegario Vázquez Raña, presidente de Grupo Empresarial Ángeles Felicitó al galardonado y lo alentó a seguir con el trabajo y la lucha por su bien personal y el de su familia De igual forma, felicitó a los 112 estudiantes del Programa de Residencias y Cursos de Alta Especialidad de Gas Por haber finalizado con éxito esta etapa académica Hoy es un día muy especial para el Grupo Ángeles Que a partir de hoy, muchas vidas dependen de ustedes Y ustedes van a ser la gente más importante Porque cuando llega un paciente como ustedes y tienen que atenderlo Y su vida depende, está en sus manos y depende de ustedes Tienen que ser serenos, tranquilos y trabajar muy bien Por su parte, tras recibir el diploma que lo acredita como ganador El doctor Mauricio González Sánchez Agradeció el honor y aceptó el compromiso Que representa ser acreedor de la Beca a la Excelencia Académica Olegario Vázquez Raña Que le permitirá cumplir con su meta personal de continuar sus estudios En algún centro hospitalario del extranjero Es un gran honor para mí, no solo recibir la Beca a la Excelencia Olegario Vázquez Raña Sino la oportunidad de representar al grupo y a mi país en uno de los mejores centros a nivel mundial Para realizar el curso de alta especialidad en cirugía de hombro en Lyon, Francia Este fellow representa la oportunidad de actualizar y expandir mis conocimientos Con la intención de colaborar con el servicio de alto nivel que en esta institución ofrece No dejen al lado la calidez humana Nuestros pacientes merecen nuestra paciencia, nuestro mayor esfuerzo y nuestro respeto No olvidemos que es por ellos que estamos aquí Soy muy afortunado de formar parte de esta gran institución Porque para ser el mejor, hay que estar con los mejores De nuevo, muchas gracias Al término de la ceremonia académica Los residentes y sus familias acudieron a una exclusiva fiesta en el Hotel Camino Real Polanco Organizada por Grupo Ángeles Servicios de Salud Con el propósito de celebrar la culminación de tan importante logro profesional A través de la beca a la excelencia académica Olegario Vázquez Raña Y sus residencias médicas En Grupo Ángeles Servicios de Salud Buscamos fomentar el estudio y la preparación de nuestros especialistas Lo que sin lugar a dudas se refleja en los servicios de excelencia médica Que brindamos a nuestros pacientes En Hospitales Ángeles, queremos un México lleno de vida Buenas noches, queremos un México lleno de vida Gracias.